Aquí estudiando sus juguetes nuevos, investigando a ver cómo pasar, entiendo las cuerdas, ella tiene que buscar la manera de hacerlo, intentando... Ella tiene que encontrar la forma de ello. ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Habéis oído? ¿Ha dicho que pasa? No, está investigando. Le encanta hacer... No, está investigando. 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 ¡Ay, que me tiras la cámara! Para que veáis lo inteligente que es relacionar el hecho de que hay algo anormal, que se mueve la rama y dice, ¿qué pasa? Nos relaciona, o sea, es tan inteligente como para darse cuenta de eso y hace investigación. No, está investigando. 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 ¿Te gusta el nuevo juguete? ¿Ya lo estás estrenando? Está suficiente distancia como para que no pueda llegar al aire acondicionado. ¡Lisa! ¡Hola, bonita! ¡Hola, bonita! No te van a durar ni dos días esos magueros. Estos te van a durar más. No 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 te van a durar más. Gracias.